José Echevasco, exoficial mayor del Poder Legislativo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, que yo recuerde, no hay antecedentes políticos de esta índole, ¿no? No. De una situación equivalente. No, no existen. Por lo menos del 80 a la fecha no hay. No, no, no existen. Bueno, la segunda vez con este gabinete anajara, que se da el tema de las abstenciones. Claro, Leonid de Cornejo fue el primero en pasar por esta ordalía, digamos. Sí, sí, en esta interpretación que hizo el Parlamento, ¿no? Porque esto descansa sobre un informe de la Comisión de Constitución del año 2003, en el que de alguna manera norman el tema de las abstenciones, y es en el cual se ha aplicado esta vez también para interpretar de que no se ha rechazado la confianza y que el Congreso se mantiene en un limbo, ¿no? Claro, esto ocurre porque entre los votos a favor y los en contra no son más que los abstinentes. Exactamente, sí. Hay un fuerte grupo de abstenciones en el que no se ve superado por los votos a favor ni en contra, ¿no? ¿Cuál fue el último resultado, recuerdas? No, no lo recuerdo. 52-1, creo, versus... Bastarían 5 o 6, creo. 5 o 6 para poder obtener la confianza. Así sean en contra, no importa. No importa. Casualmente la estrategia de la oposición es no votar en contra. Para no darle la salida al gobierno. Para que los votos a favor no superen a los en contra. Ahora, entonces, por eso es que la cantidad de votos en contra están reducidos, ¿no? Claro. La primera votación fue 1. Ahora, la oposición obviamente ha encontrado un modo de hackear al gobierno sin sufrir las consecuencias de hacerlo. Ha descubierto su poder. Su poder, exactamente. Ahora, ante eso, el gobierno, digamos, no sé, no sé qué espera, o sea, a ver, digamos, si mañana se vuelve a producir el mismo escenario, ¿el gobierno puede interpretar legítimamente que esto equivale a una censura? No podría, porque... No podría, ¿no? No podría, porque las reglas ya están aplicándose. Y si se repite ese escenario de las abstenciones, podría volverse a votar nuevamente la confianza. El tema es que también... Pero podemos pasar eternamente. Claro, porque el problema también es que ya hemos superado los 30 días, que eso es... Hemos sobrepasado el límite de los 30 días, pero estamos en la sesión del día 20 de agosto, ¿no? Entonces, aún no superamos, según el Congreso, los 30 días. No sé si me ha dejado entender. Ahora, claro, pero igual esto puede prolongarse lo suficiente como para que no quepa duda que ese plazo ha sido largamente superado. Más, algunos hablan hasta la posibilidad que en el futuro todas estas personas estarían sujetas a acusación de carácter constitucional por infringir exactamente la Constitución, ¿no? Porque los 30 días ya pasaron. Ahora, tengo la siguiente pregunta. Se produce una interpretación del gobierno de que es una censura. ¿Puede presentar el mismo gabinete? ¿Legalmente hablando? Podría. O sea, no está... No, porque puede hacer una recomposición, una composición interna, ¿no? Pero con lo que no es importante. Mantener a Najara y chocolatearlos. Exactamente, sí. Mandar a Gessi, a, no sé, a cualquiera de la economía. No sé, el de Castilla pasa a otro lado, el de Castilla a otro lado. Exactamente, sí. Una recomposición es un nuevo gabinete. Se está viendo en las manos también. Yo creo que tampoco pueden extender mucho esta situación, ¿no? Porque lo que en un principio parecería que es su rol como oposición, establecer algunos puntos importantes para ellos, para poder otorgar la confianza. Pero ya el tema se está pasando de maduro, ¿no? Entonces podría interpretarse y el tiro podría salir por la culata, porque ya la población podría interpretar de que son también intransigentes ante algunas cosas, ¿no? Ahora, de lo que conoces, desde adentro del hemiciclo, ¿importa algo la manera en que el público en general opine sobre lo que ellos hacen? Sí, de alguna manera... Sí, lo toman en cuenta. Sí, de alguna manera toman en cuenta, exactamente. De alguna manera toman en cuenta. Yo he participado hace muchos años de discusiones de coordinación entre las propias bancadas y toman en cuenta lo que la población dice, ¿no? En algunos líneas. Pero no necesariamente es un aspecto que va a decidir su voto. Claro. Ahora, ¿ves en los congresistas un ánimo, un temple tal que puedan estar dispuestos a llevar esto hasta las consecuencias de su propio cierre? No. No hay forma, ¿no? No hay manera. Además... Además sería una obligación política, ¿no? Y no tiene sentido, ¿no? Totalmente. Así que tendríamos unas elecciones... ¿Los partidos no van a dejar de tener poder? Bueno... Además tendríamos un adelanto de elecciones para el Congreso y el principio, el primer perdedor sería el propio gobierno, ¿no? Podría sacar una bancada demasiado pequeña, ¿no? Yo creo que no. Por el gesto nadín, por algunas declaraciones de los opositores. O sea, ¿qué está faltando? Una pequeña bisagra para resolver el problema. Yo creo que falta un poquito de voluntad. Si la oposición hubiera querido realmente censurar al gabinete, ya lo hubiese hecho. Ya lo hubiese hecho. No lo hace. Porque ha generado un escenario en el cual ellos podrían conseguir algún tipo de rédito político. El tema es que también hay que manejar el tiempo, los timings. Claro. Es muy importante. La coyuntura a veces va volcándose a una oposición que podría generarse contraria, ¿no? Ya la oposición... Demasiada inexperiencia, crees tú, tanto en ambas orillas. Sí, creo que ha debido la oposición no solamente manifestar inquietudes o pedidos de forma independiente, cada grupo. Creo que han debido organizarse. Creo que la oposición ha debido buscar un vocero para negociar en grupo, no una posición más organizada, ¿no? Y encima sale el asesor de Nadine Heredia a meterle, pues, gasolina a la hoguera, ¿no? Claro. Entonces hay un desorden también en ese tema. Él dice que su Facebook, que él estaba comentando, pero ¿para qué lo dice? Él está en su personaje público. Claro que sí, genera, pues, definitivamente un impacto y una decisión. Creo que por eso es que ha salido Nadine Heredia. Yo sé que hubo una minicrisis en Palacio por esta... Declaración de Jorge. ...infortunada, digámoslo así, declaración de Jorge Salazar, asesor de Nadine Heredia. Claro, entonces eso definitivamente es un desorden. Pero abriendo al tema, creo que la oposición debió organizarse mejor para poder negociar sus puntos, diferencias con el gobierno. El timing es muy importante. ¿El fujimorismo qué papel le está jugando, te parece? Yo creo que el fujimorismo está... Bien moderado, me parece. Bueno, una... No son los incendios, el PPC está más incendio que todos. Sí, creo que sí. Creo que está haciendo más frío el fujimorismo. Yo percibo en el fujimorismo un poquito más de orden, de disciplina, ¿no? Creo que ellos conversan más y mejor, ¿no? Pero creo además que el resto de la oposición debe, si tomara, el tema de la confianza como un asunto de mayor seriedad. Porque, fíjense, la confianza no solamente es otorgarla en función a un discurso, a un ofrecimiento que da el primer ministro en la sesión de investidura. La confianza va más allá. Creo que el Congreso tiene que establecer un mecanismo de control de lo que ofrece el Poder Ejecutivo. Porque si escuchamos o leemos el discurso de la primera ministra, él da una serie de ofrecimientos en materia de educación, seguridad ciudadana, el tema económico, etc. Pero después del voto de confianza, ¿qué? Porque el Congreso no tiene un órgano para poder controlar si realmente el Poder Ejecutivo está cumpliendo con lo que ofrece. Porque el discurso se diluye en el tiempo. Y en el siguiente voto de investidura recién se sacan algunas cifras de cumplimiento o no. Pero mientras tanto el Congreso controla realmente, hace un seguimiento a las cosas. Hasta el momento el Congreso no tiene un órgano que realice estas actividades, ¿no? Además, en este plan, digamos, el gobierno quizás salve este escollo, pero si no llega a buenos términos con la oposición, lo que va a ocurrir es que le van a empezar a bajar ministros uno por uno. Sí, y la oyente que tuvo el buen criterio siguiente, ¿no? El Congreso tiene sus mecanismos para censurar sus ministros. Claro. El voto de confianza es un voto a la investidura para que el gabinete pueda trabajar tranquilamente durante el periodo que esté vigente. Yo creo que si el gobierno fuerza la mano y obliga a que la oposición transe en este tema de acá a poco tiempo, Mayorga es interpelado. Claro. Y es censurado. Y podrían tener los votos para censurar al ministro. Y tendrían un mayor impacto, creo yo, en la población la censura a los ministros para que el Ejecutivo también se ponga las pilas y rectifique algunos errores que la oposición y la población, conforme lo hemos escuchado algunos instantes por el teléfono, también se sienta satisfecha con los cambios que está haciendo el Poder Ejecutivo, ¿no? Muy bien, Pepe, muchas gracias. Hemos estado con José Echevasco, exoficial mayor, analista de los pormenores y retrueques legislativos, que esperemos todos mañana pues ya se acabe esta telenovela, ¿no? Ojalá se supere todas estas cosas y tengamos gabinete ya pues... Se ponga a trabajar tranquilos, ¿ya? Oleado y sacramentado. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Vamos, una pausa.